Vamos a realizar un ejercicio de arranque y frenado. Consiste en colocarnos de pie frente a un sistema de colegas y un cinturón a través de la cintura. El ejercicio consiste en lo siguiente, tenemos que desplazar una pierna hacia adelante y un paso anterior, agacharnos, frenar y deslizarnos hacia atrás. Mientras más velocidad activamos, más estaremos estabilizando las rodillas en posición anterior. ¡Suscríbete al canal!